A pesar de haber vivido momentos complicados y difíciles a través de esta pandemia, pero no nos tenemos que olvidar que seguimos en pandemia, pero teníamos la necesidad, porque nuestro pueblo nos demandaba que necesitaban que se vuelva a abrir este festival que es muy importante para nosotros los paclinenses. La verdad que yo primero quiero empezar y nombrar a nuestros artistas provinciales porque para nosotros los catamarqueños, más allá que vamos a recibir artistas nacionales, primero quiero nombrar a nuestros artistas catamarqueños que hemos decidido, conjuntamente con la Comisión de Cultura que hemos armado en nuestro departamento, que fue una decisión difícil porque la verdad que como paclinense no hubiera gustado que todos los artistas catamarqueños puedan estar presentes en nuestro escenario mayor, pero bueno, por los tiempos no se podía. Por eso el viernes 11 vamos a recibir a Silvia Pacheco, a la Junta, a Emilio Morales, Sangre Chamamecera, que son locales de nuestro departamento, los luceros del Chamamé también, y como artista nacional vamos a recibir al grupo Cuartetero, que locura que viene de la provincia de Córdoba. El día sábado 12 vamos a tener a nuestro ballet municipal de danzas, a María Emilia, que es una cantante y relevación del pimiento pasado, que es nuestra, es paclinense, la cuja, que también va a estar presente, va a estar Nuevo Estilo, los reales del Chamamé también, que son locales, y como artista nacional van a estar Sergio Galleguillo y también la banda cuartetera sabroso de la provincia de Córdoba. Yo quiero resaltar que para nosotros los paclinenses es muy importante que este festival vuelva a activarse, porque no solamente Paclin muestra su cultura, su arte, también en lo económico. El movimiento económico, turístico y también el movimiento productivo que tiene nuestro departamento a través de ese festival, mejora la economía local, principalmente de nuestros gastronómicos, de nuestros emprendedores, que van a emprender esta dura tarea, porque hace dos años que prácticamente está todo quieto en emprender y arriesgar que este pimiento salga muy bien y funcione. También darle una noticia que en esta edición, número 32, el pimiento se va a trasladar a un lugar más amplio, que va a ser el Deportivo, el Club Deportivo de la Merced, que es el club más grande que tiene nuestro departamento, es una cancha que tiene 80 por 60 y cerrada, con tribunas, también van a estar los baños y van a tener principalmente nuestros espectadores, van a tener más de 2.000 sillas que van a estar cómodos y va a tener un escenario que también va a ser un escenario más grande que la última edición. Así que no queda nada en agradecer al gobierno de la provincia, al ministro de Turismo, agradecer al gobernador Raúl Jalil por el apoyo y principalmente a todo el equipo municipal de trabajadores municipales, de obras públicas, servicios públicos, del equipo de cultura, el equipo de turismo, que viene trabajando de partir de hace varios meses para que este festival sea un éxito.